Por aquí te estoy mostrando ya el final de lo que hice hoy. Ahí están los Dendrobium. Vamos a pasar por este ladito para ver si se ve mejor. Dendrobium por ahí en varitas florales. Y por acá, los Dendrobium anusum que te dije que estábamos colocando. Mira dónde están por aquí. Así nos quedaron. Y te muestro de cerca las grapas para que veas cómo se incrustan. Ahí está la grapa. Y esto sostiene a la planta y la ayuda a mantenerse firme. Que la planta no se mueva. ¿Qué usamos? Grapadora. Esta grapadora, ¿verdad? Que es industrial, grande. Como para muebles, algo así. Este, usé por aquí, este, alicate, martillo. En algunas ocasiones también los usé. Este, las tijeras, las grapas. Y claro, un vasito de agua para yo hidratarme. Y una escalera. Para entonces, treparme ahí de forma segura. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros. Acerca del cultivo de las orquídeas. Síguenos. Y comparte nuestros posts. Comparte nuestros videos. Para que podamos entonces seguir creciendo. Y llegando a más personas. Miren esas raíces. Les voy a mostrar esas raíces. Miren qué espectáculo de raíces. Me fascina. Ya ellas están bien pegaditas. Ya mismo entonces les voy a cortar. Lo que son las. Las cuerdas. Que las sujetan porque ya ellas se pegaron. Y así también se van a pegar las demás. Que coloqué hoy. Estos dentro de un anos no toman mucha agua. Les gusta el agua. Así que tengo que mantenerlos aquí hidratados. Más que en cualquier otro lugar donde yo lo estuviese. ¿Por qué? Por la corriente de aire que hay aquí. Aquí hay mucha ventilación. Y por ende ellos van a secar mucho más rápido. Así que es bien importante yo mantenerlos a ellos hidratados. Para que puedan tener entonces muchos brotes nuevos. Que las cañas. ¿Qué es una caña? Esto. Eso es una caña. Y esas son cañas. Para que esas cañas entonces engorden. Y se pongan espectaculares de bellas. Y que puedan entonces florecer. Para el próximo año. Así es que gente. Muchísimas gracias. Recuerda compartir. Y darnos like. Bye. Bye.